Esta es mi pequeña colección de medidores denominados Transistor Tester. En la imagen faltan dos, uno que estoy modificando y otro que estoy esperando la pieza para poder repararlo. Me encantan estos medidores, son pequeños, muy prácticos, versátiles y además de baratos. Nos ayudan a verificar y comprobar infinidad de componentes electrónicos y por ello no deben faltar nuestro taller de reparaciones. Por eso me gusta siempre tenerlos lo más actualizado posible e incluso también modificarlos y añadirle ciertos circuitos auxiliares tanto internos como externos. Para que puedan medir otro tipo de componentes que antes no podían medir, para ello voy a construir un nuevo circuito auxiliar externo. Con este sencillo circuito externo ahora podré comprobar y verificar optoacopladores, componente que se usa mucho en todas las fuentes de alimentación conmutadas. Podéis ver que el medidor ya está programado para poder comprobar ese tipo de componentes. Si me muevo por el menú puedo encontrar una línea donde me indica que puedo comprobar optoacopladores. Si continúo pulsando en esa línea del menú me indica que ponga ese tipo de componentes en el zócalo para su verificación. Pero sin el circuito externo que voy a construir nos indica que no hay ningún tipo de componente a medir. Este es el esquema del circuito externo para poder comprobar los optoacopladores con nuestro pequeño medidor multicomponentes. El esquema que veis aquí tiene un error, pero cuando me di cuenta del fallo ya tenía el vídeo realizado lo mismo que el circuito ya montado. Al final del vídeo indicaré cuál es el pequeño error y pondré el esquema con el error ya subsanado. Para montar este circuito externo solo necesitaremos un trozo de placa de circuito impreso multitaladro y algún zócalo para circuito integrado. He preparado el trozo de PCB multitaladro del tamaño y forma justa para poder pincharlo directamente en el zócalo del medidor. También es necesario tres zócalos de circuito integrado para poder pinchar directamente los optoacopladores. Son necesarios dos zócalos de 6 pines en total y un zócalo de 4 pines. Por lo que tendréis que cortarlos para conseguir ese número de pines en cada uno de los zócalos. Cada uno puede montar el circuito externo a su gusto y con la forma que desee. Solo es cuestión de ir montando los correspondientes componentes en el circuito impreso según el esquema. En mi caso he montado los tres zócalos en paralelo, lo mismo que en el mismo orden de colocación del componente según la indicación que tiene cada uno de los zócalos. Y para no utilizar tanto estaño para la construcción de las pistas uso pequeños trozos de cable estañado para ello. Y de esta forma y poco a poco el circuito está construido solo a falta de poner el conector para conectarlo directamente al zócalo del medidor. Como conector utilizaré unos terminales para soldarlos directamente en el circuito impreso. Para que se corresponda con los tres terminales del medidor, que como sabéis algunos terminales en el zócalo del medidor están repetidos, cortaré cinco terminales con lo que alguno de estos cinco pines estarán repetidos. Así de esta forma no me equivocaré, ni tampoco me tengo que preocupar de la posición donde tengo que colocar el circuito impreso cada vez que lo tenga que poner sobre el zócalo. Situo la placa PCB justo hasta que aproximadamente haga tope con el control rotativo del medidor. Y la parte superior de la placa que queda a la altura de la línea inferior del zócalo donde se insertan los componentes a medir. Haciendo pasar los cinco pines del conector a través de la placa y coincidiendo con los cinco últimos terminales del zócalo. Los cinco terminales del conector del PCB corresponden uno con el terminal 1, otro con el 2 y los tres últimos con el terminal 3 del zócalo del medidor. Así de esta forma y llevando la placa hasta el control rotativo siempre coincidirá en esos terminales sin miedo a poder equivocarnos. Y ya el toque final unas pegatinas al lado de cada zócalo para diferenciar en cuál de ellos debemos poner el tipo de octacoplador a medir. Como ya he comentado anteriormente el esquema tiene un error, el cual voy a pasar ahora mismo a corregir. El error está en el zócalo marcado como DIL6 y el error está en la conexión del pin 6 que aparece en el esquema que está mal. Pues esa conexión realmente debe ir al pin 5 del zócalo. Y ya por último solo falta realizar la prueba final para verificar que el circuito probador de autocopladores está bien montado y comprobar si funciona bien. La prueba la realizaré con dos octacopladores cogidos al azar, uno de 6 pin y otro de 4. Encendemos nuestro pequeño medidor y seleccionamos en el menú la función de comprobar octacopladores. Pongo el circuito recién montado en el zócalo del medidor. Según está construido el montaje no hay opción a podernos equivocar a la hora de ponerlo sobre el zócalo de prueba. Ya tengo montado un octacoplador en uno de los zócalos del montaje para la prueba. Como podéis ver el medidor no verifica que el octacoplador está bien. También nos indica qué tipo de octacopladores y en este caso es un transistor y algunos datos adicionales del mismo. Si movemos el control rotativo nos vuelve a medir de nuevo el componente bajo prueba. A continuación voy a probar otro diferente pero ahora en este caso con el formato de 4 pines. Tan sencillo como desmontar un componente ya verificado del zócalo y colocar otro en su lugar. Como podéis ver al no tener seleccionado en el menú la función de verificar octacopladores al arrancar directamente el medidor lo ha detectado como si fuese un simple transistor. Seleccionamos el menú la función de autocoplador y ahora lo detecta como tal. Indicándonos también el tipo de autocoplador que en este caso también es un transistor y así como otros datos. Y ya con esta última prueba compruebo que el circuito externo está funcionando perfectamente. Lo mismo que la actualización del medidor. Hasta la próxima prueba. L Gracias por ver el video.